Música 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 ¡Gurre, a que vez deseado ser en la guardia, dirazteco, arrastreaztoditu! ¡Gurre, guztiagoetan, iunbe, zuri, diru, público, pa, millioeca euró, pasatuzakú! Ekonómico, que iberai, en zentenketak, necesitario azira. Eta, gure, dirua, guztienko baterkezaten, duenaren, zako, erabicea, etugunai. Eta, gare, guztiago, egun boquiza, economía, un meareki. Eta, gulertzen, europako kultuririburua, bat, animalia batzuren erabillera, etatratu txanekin. Persena batzurei, nibertsigarria iruditzen zahielako, betarik gabe. Praxikamontauetan, ere ikitzen dengrizatea, entugunai. Animalia suprimenduari, unko diten dion eta errespetua zuzaten ezun, kultura eredua guztatu menugulako. Betenketak, murkuz guña, dios eta merriotistema duzen animalia tira. Neikoa da, gendea, entraiesel, taiesea, suprimten ezutela ezanez. Nervioa, sinteman duzen animalia guztie, suprimendua sentitzeko egaitatu naute. Gaitatu norre, beharzen gaitu berai, neskubidea, zunputan axera, eta aie, geresetaxera. Gainerako animalia ikiko, bidetzu eta verduita zunetko, erlazeran aurrera egiteko. Eta neikoa da, baitare, gaia joko bobliko itikoen, alorrean eramatearekin. Hau eta albergi baten alde, ero kontrafarzearen pozitian emendua. Animalia nanteko abaitzik. Politikari moztiai eta tendiegu. Ezi eza inguntua erabili. Eta zerabili eta beidau, zuen nanteko intereserako. Gauko gorme, roari ere, argi nahi biegu. Zein nintolaren ere eta inprantzik entezat eta batzen gaitu. Legeskoa benzerbai, debekatu nahi zanagatik. Legeskoa ikantzelare, esklavoen salerozketa. Legeskoa ikantzelare, emakumeen kontratu, kontremontratu txarrar. Legeskoa ikantzelare, gululakurra, plazan errezea. Legeskoa eztetika, eskutela baterakoan beharri. Eta herria dela, berarau azetik izan dituena. Eta herria den dut. Eta herria den dut. Eta herria den dut. Eta herria den dut dut horagoa zanatzen da batzen dut baina alan-an Nikia. Eta herria da. Eta herria bubapa eta eta zailan dut dut. Netatzen denzu erabili du Loriakosta erabili duen dut. Eta horren oso lindu izan dut. Eta herria gaitu egin dut. No entendemos que se siga usando nuestro dinero en lo que diga una minoría, ni menos en el momento socioeconómico actual. No entendemos una capitalidad europea de la cultura que incluya prácticas de uso y abuso de unos animales por el simple hecho de que a algunas personas les parezca divertido. No queremos una sociedad que se construya en este tipo de prácticas. Queremos impulsar un modelo cultural que rechace el sufrimiento animal y fomente el respeto. Los toros son animales con cerebro, corazón y sistema nervioso. ¡Basta ya de intentar engañar a la gente diciendo que no sufren! Los animales con sistema nervioso tienen la capacidad de experimentar sufrimiento. Esa capacidad nos obliga a tener en cuenta sus derechos y respetarlos, para avanzar hacia una relación con el resto de animales más justa e igualitaria. Y basta también de llevar el tema al campo de los juegos políticos. Esto no es un posicionamiento hacia un partido ni contrario a otro. Es un posicionamiento a favor de los animales no humanos. Os decimos a todas y todos los políticos, no nos uséis y no uséis este debate para vuestro interés partidario. También queremos aclarar al gobierno actual que nos tacha de intolerantes e intransigentes por querer prohibir algo que define el legal, que también fue legal la trata de esclavas y esclavos, que también fue legal maltratar a una mujer, que también fue legal quemar en la plaza a los dirigentes ladrones, que lo legal y lo ético no tienen por qué ir juntos y que es el pueblo quien define sus propias normas. ¡Donofia Titorina Oral! 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 ¡Viva Titorina Oral ! ¡Viva Titorina Oral ! ¡Viva Titorina Oral ! de sufrance. Nuestros colegios, los animales, son seres inocentes que quieren compartir con la familia su vida en paz y en joie. Todo como nosotros, sin subir la crueldad de los seres humanos. Solo los hombres muy desarrollados en amor serán un guión para la humanidad. Ecarteros de personas que tienen una vibración vitala, un cuerpo noire, sordido, siempre en amor, que aplaudan el esclavaje y la tortura de los inocentes. A todos nos dicen antitoral y que nos expresen el respeto de sus derechos y los votos de la fiesta, les respondemos, liberar primero los esclaves. Si la sufrance d'autrui es presente, no es cuestión de hablar de la libertad de n'importe quoi. UFET es una ocasión para celebrar el amor, la joie, la gaieté y el placer de vivir todos juntos. Partagemos, la vida es bella. No nos encontrarás de belleza, de bonté ni de verdad si no tue alguien que le causen la dolor. En el nombre de nuestros animales, criemos en Nostia, San Sebastián, VIL ANTI CORIDAS, gracias por estar aquí, gracias por estar una flamma d'espérance. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!